Hemos contado lo que ha pasado con las declaraciones que hizo Juliet Junot en donde da a entender que tuvo una relación con los hermanos Valdivia primero con Jorge y posteriormente con Claudio Ayer Juliet nos contó que efectivamente ha recibido amenazas amenazas que según ella son bastante fuertes y hoy nos trajo las supuestas pruebas de estas amenazas lo invito a ver la nota que tienen por supuesto estas amenazas Hora 20, la noticia la mostramos tal como es Por andar probando la varita de Jorge Valdivia Juliet Junot recibe una muy fuerte amenaza que incluso afirma habría sido de muerte por parte de la esposa del futbolista Daniela Aránguiz El encontrón ocurrió a las afueras del circo donde trabaja casualmente como la fen fatal del mago Aránguiz se acercó a ella y con un tono nada digno para alguien que usa zapatos de or la insultó hasta el punto de dejarla en estado de total vulnerabilidad como para ir directo a una comisaría a dejar constancia de lo sucedido ¿Y cuánto le han cruzado con el mago? Pucha, yo salí varias veces ¿Vale? Sí, varias veces Sí, no hay nada que decir ¡Muy rico! ¿Mejor que el hermano? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Así 100% mejor? Sí, en todo sentido INTRUSOS Es bien sabido que el que juega con fuego se quema Y Juliette Junot no es la excepción Luego de declarar a intrusos que mantuvo una relación sentimental con el mago Valdivia Mucho antes de que se casara con la ex chica mecano Daniel Aránguiz Y que mantuvo con los años a pesar del compromiso La mujer con la capacidad de mover su delantera con la música Logró enfurecer a la esposa de Valdivia Al punto de ir ella personalmente a amenazarla de muerte Si continúa revelando detalles de la magia que consigue el futbolista fuera de la cancha Me tienen aburrida, estoy cansada de recibir tanta amenaza Son amenazas de muerte ¿Quiénes son las personas que te amenazaron? Claudio Valdivia y Aránguiz ¿Estás segura que era Daniel Aránguiz? Porque según lo que yo tengo entendido, Daniela está en Brasil, ¿o no? No, no está en Brasil Estoy segura y tengo las pruebas Después del supuesto rosario que Aránguiz habría lanzado en contra de la Marilyn Monroe de los Valdivia Juliet se dirigió a la justicia chilena para iniciar acciones legales con el fin de enfrentar a sus enemigos Me voy a encargar de arreglar todo esto bajo carabineros, bajo... ¿Fue esta carabinera con una constancia? Sí, tengo la constancia ya puesta No les tengo miedo La familia Valdivia no es intocable Tengo pruebas donde ellos salen amenazándome Yo trabajo en un circo y toda la gente que estaba ahí escuchó toda la amenaza Esta nueva guerra de gatas faranduleras acaba de comenzar Y al parecer ninguna se va a dejar intimidar por la otra Yo quiero decirle que yo no tengo la plata que tiene ella Como puede pasar en cirugía Yo soy natural Y... Ya Pero si ella tiene los recursos, la felicito Ay, mago, ojalá que logres deshacer este embrujo que tu varita ha causado Después de todo, las mujeres de Valdivia están por lejos de rendirse Hora 20 La noticia la mostramos tal como es hoy a las 20 horas Ya, ahí veíamos parte precisamente de las pruebas acerca de estas amenazas que habría recibido Juliet Dionot por parte de Daniel Arangue Felipe Agogida, nuestro periodista, está precisamente con Juliet Dionot Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Polita? Bien Bien, gracias Felipe, qué guapo está hoy día Sí, también está hoy día Bueno, está precisamente con Juliet Dionot Que ahí escuchamos parte de estas amenazas que le habría hecho supuestamente Daniel Arangue Estamos con la mujer que por estos días hace temblar a toda la familia Valdivia, al mago, a Claudio Estamos con Juliet Dionot que nos va a aclarar todo sobre esta grabación, esta supuesta amenaza de Daniel Arangue ¿Cómo está Juliet? Hola, súper bien, hola, estoy un poquito resfriada, pero vine igual Juliet, queremos para empezar a conversar acerca de este tema Invitarte a escuchar nuevamente estas supuestas amenazas que son parte de las pruebas que tú tienes para enfrentar a Daniel Arangue En esta acusación de amenazas incluso de muerte Mira, prueba Llamó a esta mujer que te increpa telefónicamente. ¿Es Daniel Aránguiz? Sí, de hecho es un canapé, eso es lo que tienen ustedes. ¿Cómo un canapé? ¿Hay más? Sí, la grabación dura siete minutos. Y me dice de todo, me habla del mago, me habla de todo. Sí, porque aquí, Juliet, básicamente nosotros no escuchamos ninguna amenaza. Escuchamos solamente insultos. Claro, lo que pasa es que yo por juzgado no puedo todavía mostrar toda la grabación. Lo voy a hacer apenas esto termine. Yo hoy día tengo que presentarme al juzgado y ahí voy a ver si puedo mostrarlo ya esta próxima semana, completo. Para que ustedes vean y me crean. No, no, si no se trata de creerte o no, pero tú hablas de amenazas de muerte. Y ahí en dos instancias cuando el carabinero ya puede echar a funcionar en fondo esta constancia y todo. Que es cuando específicamente la persona que te llama para amenazarte te dice voy a matarte. O cuando dicen voy para tu casa ahora mismo. No, ella lo que me dice es que ella tiene plata, va a mandarme gente a que me golpee, habla mal de mi familia, me dice que está hablando en serio, que donde me pille me va a pegar y pille cosas más. Perdón, ¿y hay amenazos también hacia tu hijo? Me contaba ayer, ¿o no? Sí, sacó a mi familia. ¿Eso quiere decir que también amenazó a tus hijos? Mira, sacó en general a toda mi familia. ¿Pero con carabato o lo sacó a tu mamá, la vamos a ir a buscar o...? No, sacó incluso, trató mal al papá de mi hijo que no tiene nada que ver en todo esto. Ahora Juliet, a ti te consta, e insisto en la pregunta, que ese teléfono y que la persona que efectivamente te llamó a esta mujer que te increpa y te amenaza es Daniel Aránguiz. Bueno, ustedes escucharon y es la voz de ella, y dice ella misma que es Daniel Aránguiz. Sí. Juliet, yo te quiero hablar con José Miguel Villauta. Quiero decirte de que yo en lo personal no tengo nada, por lo cual dudar de tus palabras. Sin embargo, tengo la sensación de que tú tienes casi todo que perder, sobre todo porque te estás tirando contra un ídolo del fútbol y con un millonario. Y estamos en Chile y esas dos cosas acá significan poder. Es decir, muchas oportunidades de ganar no tienes. ¿Tú estás consciente de que te están metiendo en un terreno muy peligroso? Mira, sí, estoy consciente. Y la verdad, como dije ayer, no les tengo miedo. La plata no lo puede mover todo. Tiene que haber alguna forma donde uno puede ganar con pruebas. Y yo lo que tengo son pruebas. Además que por alguien, porque tenga plata o poder, la verdad, uno no puede aceptar acusaciones y amenazas. Por la justicia no se puede jugar. Exactamente. Juliette, vamos a estar acompañando, vamos a seguir hablando contigo acerca de este tema y viendo qué otro tipo de pruebas, porque incluso se llega a hablar de que habría un video en el cual aparecerían estos personajes amenazándote. ¿Existe ese video? No, el video es el que tengo yo. Solo audio, no hay imagen. Claro, no, lo que iba a ser que me grabaron justo cuando yo contesté la llamada. Ah, perfecto. Juliette, te deseamos toda la suerte. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde de viernes con nosotros.